Hay una forma de asignar los precios, que es un precio universal para estudiantes y para docentes, que uno cree que no es lo correcto, por eso es que hicimos una moción contraria, diciendo que en realidad el subsidio no debe ser universal para los estudiantes, sino que debe ser siguiendo las necesidades, o sea que uno propuso en contrapropuesta con el despacho de comisión, propuse que el precio del menú que pagan los estudiantes debería ser más alto de lo que quedó finalmente y que tendría que haber unas becas para los estudiantes que realmente no pueden. Y esto es en base a datos que surgen incluso en el mismo plan estratégico. Claro, en el plan estratégico institucional dice que el 71% de los estudiantes provienen de los dos quintiles de mayor ingreso a la sociedad. Entonces, uno no sabe qué estudiantes son los que están almorzando aquí, pero lo que sí sabe es que un porcentaje de ellos pertenecen a eso. Entonces, esto tiene el concepto erróneo de que subsidia a estudiantes que no tienen necesidad de ser subsidiados y, por otro lado, los docentes, que por ahí son ayudantes de primera o mismo no docentes, que los salarios no les alcanzan y tienen que pagar un menú sin subsidio o incluso subsidiando a los estudiantes que no necesitan subsidio. Los estudiantes planteaban que esto que usted ha presentado, con apoyatura incluso, iba a generar complicaciones a la hora de la aplicación, fundamentalmente. Sí, pero como está todo informatizado, es absolutamente sencillo el mecanismo de beca. De hecho, yo planteo que la beca, con la sola palabra del estudiante que diga yo lo necesito, para mí con ese criterio hay que concedérselo. Es decir, que es un trámite no burocrático y que, bueno, que entonces los estudiantes que realmente lo necesiten lo acceden y aquellos que no lo necesiten que paguen como paga cualquiera.